Nene 10 no quiere que lo deje Y es que ya no me veo nada distinto Ni como ni me dejan comer Tengo que estar puesta pa' mi ritmo Y no lo puedo coer No me llamearte Por favor Siento que se me pasa el tiempo Y no lo puedo perder Me deja esto por ti Por favor ven a mi Si se va todo lo que tenemos Me voy a morir Sé que tú no puedes Dame lo que yo a ti sí Pero dame lo que pueda Yo te voy a dar mi Si se dame una señal pa' yo llegarle Pa' saber que lo hago bien No castigame Yo no me voy a ir Esto no es embalde Pero tú un día te irás Y vendrás tarde Esta relación es más inestable que yo Tanto me dicen que tengo algo pa' triunfar Y no eres tú Y si tú no estás ¿Yo qué voy a hacer? Esto no es sano pa' mi Por favor Siento que se me pasa el tiempo Y no lo puedo perder Dame esa parte de ti pa' sentirme válida Sé que no vale de nacer de forma rápida Pero no puedo seguir pasándote página Buscando otra alternativa por si da la vida No depende solo de ti Sé que si no le bailo el agua Diva hasta pa' mi ni apostarás nomás Pero sabes que si tú estás la niña no defraudeas Y si tú te vas me comes la ansiedad No puedo seguir proyectando que todo está ok No puedo vivir y amar sin entrar en tu game Cuando contigo estoy igual y todos los demás talés Cuando te vas sin explicar no me doy a la fe Me has traído más cosas buenas que malas Pero no tienes el derecho de hacerme polvo Acondiciono mi vida y solo tú me salvas Pero no te voy a dar gusto de perderlo todo Nene 10 no quiere que lo dejen Y es que ya no me veo nada distinto Ni como ni me dejan comer Tengo que estar puesta pa' mi ritmo Y no lo puedo ver No me llames al té Por favor Siento que se me pasa el tiempo y no lo puedo perder